Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cortoclick. Hoy les traigo el review del Moto G24, así que vámonos con la intro. No sé si ya saben, pero ya tengo página web y pueden ir a buscarla a www.cortoclick.com Ahí voy a tener cosas muy interesantes, aparte de dispositivos lógicamente, que de hecho voy a tener un blog específico para cada dispositivo. Entonces voy a poner información extra de lo que vaya a decir acá. Así que pueden ir a buscarla y de hecho pueden suscribirse a ese blog para que les llegue directo a su correo. ¿Qué es lo que viene a la caja de este G24? Su teléfono, por supuesto, case de plástico, herramienta para sacar nuestro SIM, guía de inicio rápido y papeles de garantía, cable de USB tipo A a tipo C y su brick cargador de 33 watts. Viendo el teléfono por fuera, podemos notar que aquí arriba viene con su entrada de 3.5 milímetros, su headphone jack y que viene también el Dolby Atmos, aquí el loguito. Vamos a tener muy buen audio en este dispositivo, que bueno, ya Motorola nos viene acostumbrando a buen audio, así que súper bien por eso. En la parte derecha tenemos su botón de encendido y botones de volumen. En la parte izquierda tenemos su entrada de SIM y en la parte de abajo tenemos su entrada de USB-C y speaker. En la parte frontal tenemos su cámara, que viene con una cámara de 8 megapíxeles y con apertura de 2.0. En la parte trasera tenemos dos camaritas, que viene con una cámara principal de 50 megapíxeles, con apertura de 1.8 y también su macro de 2 megapíxeles. Algo que me encanta ahora de los teléfonos Motorola son sus colores, por supuesto, tienen colores bastante vivos, bastante bonitos, pero también es el material de la parte trasera que no añade huellas a nuestro dispositivo y eso yo creo que es algo lindo. No necesitamos el case, si fuera el caso que lo andamos puesto. Yo creo que se ve súper lindo, súper elegante sin el case, así que es una opción que Motorola nos da y eso la verdad es que a mí me gusta. Este teléfono viene con una pantalla LCD de 6,56 pulgadas, HD y también viene con 90 Hz. Entonces yo creo que tenemos bastante Hz, yo creo que son Hz suficientes para un teléfono de este tipo. Para tener una experiencia buena en cuanto al uso, en cuanto al scrollear y este tipo de cosas, yo creo que Motorola ha hecho un muy buen trabajo con sus dispositivos en cuanto a este tema. Este teléfono viene con un procesador Helios G85, también viene con 4 u 8 GB de RAM si quisiéramos y en ROM tenemos 128 GB el base, pero si quisiéramos añadirle 1 TB podemos hacerlo a través de una micro SD, así que no nos vamos a quedar sin espacio. Este teléfono viene con 5000 mAh de batería, también nos trae NFC y algunas otras cosas básicas que ya prácticamente todo teléfono tiene que tener y también huella dactilar en la parte del botón de encendido en lateral. Y para ver un poco los videos y fotos que hice para ustedes, podemos comenzar con su cámara principal, que la verdad esos 50 megapíxeles están bastante bien puestos, yo creo que nos da muy buena resolución, muy buena nitidez, muy buenos colores, muy buen contraste, yo creo que hace un muy buen trabajo Motorola con esta cámara principal. Y bueno, hice una prueba aquí con 4X ya digital, que bueno, lógicamente no tenemos un zoom, tenemos el zoom digital, no es un telefoto, pero tenemos la opción de por lo menos hacer un poquito más de zoom digital y es una foto decente, pero lógicamente la cámara principal es la que nos va a dar la mejor resolución. Tenemos la cámara macro que le podemos sacar el jugo, yo creo que me gustó bastante, tiene una nitidez bastante buena, yo creo esta cámara macro de 2 megapíxeles, podemos ver estas fotitos que hice para ustedes, que la verdad es que están bastante bien, está súper cerca de, por ejemplo, estas letras y aquí hice una fotillo ahí del reloj, yo creo que es una opción por lo menos que tenemos extra con la cámara de este macro. Y acá está el video que hice para ustedes con la cámara principal de este teléfono, que bueno, nos va a grabar en HD, no vamos a tener 4K, pero bueno, es una cámara decente, modesta, yo creo que le falta mucho rango dinámico en cuanto al video, eso sí, pero en cuanto a movimiento me parece que está bastante bien, yo creo que eso está súper bien y en cuanto a los colores también, simplemente ese detalle del rango dinámico. Ahora bien, podemos ver aquí el selfie que me hice sin desenfoque, acá tenemos el selfie sin desenfoque que pues está muy nítido, la verdad es que sí, se ve bastante nítido y ya con el desenfoque vamos a ver qué tal hizo su trabajo en cuanto al recorte y yo creo que hizo un trabajo notable, creo que se ve muy bien, de hecho el rango dinámico me parece bastante bueno en este selfie, como podemos ver las nubes ahí de fondo, pero recortó muy bien, eso me gusta que tenemos un selfie con este G24 de muy muy buena calidad. Acá les dejo el selfie en video. Bueno, este es el selfie del G024, bueno este es el selfie del G24, como lo escuchan, como lo ven, importante que ahorita está haciendo mucho viento, entonces está genial para hacer la prueba de sonido, no sé cómo lo escuchan por ahí, hay que ver aquí el contraste, cómo ven el contraste de las nubes y mi persona, ok, me encantaría saber en los comentarios cómo ven el color también importante y un poco la estabilidad del teléfono, así que los espero en los comentarios, pura vida. Algo que me gustó mucho es ver contenido en este teléfono, yo creo que está bastante bien, se ven muy bien los colores, se escucha bastante bien el audio, entonces yo creo que para ver contenido está súper rico. Algo muy importante es el precio que ronda entre los 150 a 200 dólares, dependiendo de su país puede variar el precio, pero yo creo que es un costo, es bastante económico, yo creo. Bueno, este fue el review del G24 de Motorola, si se me escapó algún detalle, por favor vayan a los comentarios y me escriben, que ahí voy a estar esperándolos como siempre para poder conversar un poquito con ustedes. Bueno, nos vemos en la próxima, pura vida. Chao.